Hoy hablaste de mi vida, de manera sobrenatural Sentí tu presencia y tuve que adorar Es que soy tan pequeño y no resisto Tu fuego me quema Señor, la realidad es que... Solo puedo adorarte a ti, exaltarte a ti Pues mi alma quedó hipnotizada Como un niño en la mañana de una navidad No puedo aguantar Solo puedo adorarte a ti, exaltarte a ti Pues mi alma quedó hipnotizada Como un niño en la mañana de una navidad No puedo aguantar Donde quiera que me paro te adoro a ti Tu eres mi motivo, la razón de que soy feliz Y no lo puedo escuchar yo, amor Sobre más entendimiento Aunque no te llegue en el que leo Hoy la realidad está bien clara Y el miedo la puede ver, juzgarla en sus palabras Dejala libre y libre en verdad Desde que tú me conocí, yo no vuelvo atrás Hoy la realidad está bien clara Y el miedo la puede ver, juzgarla en sus palabras Dejala libre y libre en verdad Desde que yo no conocí, yo no vuelvo atrás Hoy hablaste con mi vida Vi de manera sobrenatural Sentí tu presencia y tuve que adorar Es que soy tan pequeño Y no resisto Tu fuego me quema Yo sé, reconozco tu voz más hablado Tu amor me ha iluminado Ya no siento el vacío ¿Quién me tenía cautivo? En la soledad, en la oscuridad Ahora puedo ver la luz Que alumbra mi camino Sin ti estoy perdido En la soledad, en la oscuridad Ahora puedo ver la luz Que alumbra mi camino Y marca mi destino Hoy hablaste con mi vida Vi de manera sobrenatural Sentí tu presencia Y tuve que adorar Es que soy tan pequeño Y no resisto Tu fuego me quema Solo puedo adorarte a ti Y exaltarte a ti Pues mi alma quedó ilotizada Como un niño en la mañana de una navidad No puedo aguantar Solo puedo adorarte a ti Y exaltarte a ti Pues mi alma quedó ilotizada Como un niño en la mañana de una navidad No puedo aguantar Esto simplemente es Mi recompensa Paso a paso ¿Por qué? Porque paso a paso es que se llega Hacia la recompensa Que a paso es que se llega X